¡Hey! 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 ¡Qué feliz estoy, señores! ¡Qué tremendo testimonio el de Ana Avelino, Ana la Barbie! ¡Caramba! Me llegó al corazón y sé que a todos los que estamos aquí nos cautivó. Bien por ti, Ana. Pero ahora entramos en otro de los aspectos que nos gusta tratar aquí en Lilith, en CDN, y es el emprendimiento. La promesa de desarrollo está en el emprendimiento porque no hay plazas en empleos para todos. Entonces, cada vez que alguien decide crear un emprendimiento, está creando puestos nuevos de trabajo y una nueva oferta al mercado que es una promesa de futuro. Y no es la excepción para Olquidia Domínguez, queridísima amiga. Señores, yo no voy a decir cuántos años nos conocemos porque no quiero que nos saquen edad, Olquidia. No, por favor. O sea, no me interesa que nos saquen cuenta. A mí tampoco. Pero la conozco ya, ustedes saben, vamos a decir desde chiquitica. Y qué bueno recibirte y verte siempre tan activa, Olquidia. Tú estás muy, muy on top. Gracias, gracias, Lili, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con tu público, la verdad que sí. Y sí, siempre activas, el tiempo lo demanda. Claro. La verdad que sí. Uno no se puede dormir como el camarón que se lo lleva la corriente. Y sobre todo cuando uno está acostumbrado a mantenerse siempre activa, desde joven, trabajando, pues obviamente hay que continuar, ¿no? Tú tienes una carrera importante, bueno, te empezaste a trabajar muy jovencita, asistiendo a grandes líderes empresariales del país, pero particularmente ya después te decides a integrarte a una carrera de comunicación social que traza la plataforma, de comunicación, digamos, que traza la plataforma de lo que es este emprendimiento, que es Orchid, ¿cierto? Así es, Orchid. Orchid, es Orchid. Bueno, pero se escribe yo para que la gente sepa. Se dice Orchid, pero es Orchid, C-H, ok. Y qué bueno, porque es un emprendimiento de relaciones públicas y aquí hay mucho que innovar en PR, en relaciones públicas en el país. Cuéntanos un poquito, ¿qué tomaste en cuenta para que todo emprendedor que quiera pensar en un emprendimiento vea y conozca de tu experiencia? ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando nos decidimos a crear una empresa nueva, un emprendimiento? Bueno, lo principal, Lili, es que tú debes irte por un área que tú domines, ¿no? Que te guste y sobre todo que hayas tenido una trayectoria para que de verdad puedas ofrecerle a tus clientes algo diferente, algo que de verdad les aporte, ¿no? Y entonces así fue como todo surgió y aunque tengo una larga trayectoria, tanto en la gestión de relaciones públicas, en comunicaciones. Y en recursos humanos también, Orchid. También, sí. Que tú manejas a la gente, tú sabes manejar emociones. Así es. Ese es, ese es, y de verdad que qué bueno que menciona la palabra emoción, porque como te decía ahorita, ha sido una trayectoria de comunicaciones, de gestión de artículos promocionales, también soy distribuidora de artículos promocionales. Entonces, resulta ser que ambas categorías de negocios logran la misión que tiene Orchid, que es acercar al público de nuestros clientes. Por ejemplo, a través de artículos promocionales y de relaciones públicas, yo puedo ofrecer... Hay un contacto directo. Entonces, yo contribuyo con mi cliente para que él se posicione y se acerque a su público objetivo y a posicionarlo. Pero en esta nueva versión o en esta nueva temporada, lo que quiero es que estos artículos lleven una experiencia, lleven una emoción, que la gestión de relaciones públicas lleve algo más allá de una publicación, de un simple artículo promocional, sino que se viva una experiencia, ¿no? ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo Orchid logra eso? O sea, ¿cómo está estructurado este emprendimiento? Sí. Lo importante es conocer primero lo que quiere nuestro cliente. Por ejemplo, una empresa nos dice, mira, este es mi plan de mercadeo o esto es lo que yo quiero lograr este año. Yo defino, basado en el público de mi cliente, cuáles son esos artículos o cuáles estrategias de comunicaciones podemos hacer para acercarnos a ese público, pero que sea, sobre todo, como bien dije ahorita, que lo llevemos a una emoción, que no sea un simple artículo. Mira. Que haya la experiencia. Que haya una experiencia. Mira, hace unos meses, sí. Y quiero darte este ejemplo porque creo que describe bastante lo que me inspiró irme a las emociones. Mira, hace un tiempito yo venía con mi hija menor en el carro detrás. Y cuando comienza a llover, tú sabes, como de esas lluvias así que caen, que está soleado y que de un momento a otro cae un aguacero. Pues yo vengo y está detrás. Yo vengo manejando, obviamente. Y en ese momento yo veo una señora que se pone como que la mano en la cabeza. Tú sabes, porque comenzó a llover. Nadie estaba esperando la lluvia. Entonces, como yo soy de artículos promocionales, pues yo tenía varias paraguas en mi carro. Y le digo a mi hija, pásame uno de los paraguas de atrás, corre, corre y vamos a dáselo a esa señora. Le pasamos el artículo a la señora. Y luego, obviamente, ni nos vimos. Imagínate, estaba lloviendo. Le pasamos el paraguas. A temor a mojarnos nosotros y se lo pasamos. La señora abrió su artículo. Y cuando yo vi por el retrovisor su rostro, yo dije, eso yo quisiera que sienta todo el que reciba un regalo de mis clientes. Porque me imagino que ella se quedó sorprendida. O sea, el timing para un artículo promocional es importante. Tiene que ser oportuno, dependiendo del público. Y esa es la idea. Entonces, nosotros nos integramos. Fíjate qué pasa. Una de las cosas que más valoramos en Orkid es y respetamos, es la marca de los clientes, el producto que el cliente. Sabemos que detrás de un logo, detrás de ese logo, Lilith en CDN. Silvia Molina, Silvia Factoria de Ideas. Hay una trayectoria. Hay sueños. Hay trabajo. Hay mucho sacrificio. Y cada vez que a nosotros nos llega a la oficina un logo nuevo de un cliente o un logo para hacer un producto. Ya tú tienes un cliente nuevo. Mira, sí, esa chave. Ya lo sabes. Y cada vez que llega esa marca, nosotros respetamos. Y nos divertimos muchísimo porque uno de nuestros valores es la diversión. Pero también nosotros respetamos eso. Entonces, somos muy cuidadosos. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros clientes? Para que él a su vez se luzca con su público objetivo. ¿Entiendes? Es un trabajo delicado. Claro. Pero es maravilloso. Y es muy puntual. Porque a la larga lo que queremos es que obviamente nuestro cliente logre el cometido que tiene, el propósito que tiene. Entonces, ustedes hacen en Orchid tanto materiales promocionales como actividades que integren a la marca con los clientes en un contacto directo. Artículos promocionales y relaciones públicas. Y relaciones públicas. Exactamente. Literalmente hablando. Vamos a una pausa porque el tiempo nos traiciona. Pero qué bueno poder presentarles a ustedes nuevas innovaciones y emprendimientos de dominicanas que valen la pena de verdad echarle el ojo. Vamos a una pausa y regresamos porque los Martes, usted sabe muy bien que son de los economontros. Aquí tenemos dos de ellos porque Héctor Guiliani Curi sigue en España, está viajando el hombre. Pero aquí José Alfredo Guerrero y el profe Rafael Espinal, director de la Escuela Económica de Economía del INTECH, vienen a hablarnos de todo lo que está pasando en este marco político con la economía. Mucho que aprender.